Y este viernes el Departamento de Artes y Culturas del Condado de Salt Lake estará llevando a cabo un evento gratuito en el Teatro Eccles de la ciudad de Salt Lake. La función lleva como nombre Salt Lake habla del amor en todos los idiomas, donde habrán más de 15 poetas locales quienes recitarán sus versos en diferentes idiomas. Nos dejamos a continuación con todos los detalles de esta obra que es totalmente gratuita. Estoy muy orgullosa de ser parte de este gran evento porque las personas que atiendan van a poder experimentar lo que es la poesía. Y me refiero a experimentar porque todos los sentidos se van a abrir en ese momento. No solamente vas a escuchar, vas a poder sentir las palabras, sentir el ritmo que lleva la poesía y también el tono que le da el autor a su trabajo. Es una forma de poder disfrutar, de captar lo que es la poesía. Bueno, el tema del evento es el amor en todos los lenguajes. Entonces, encontramos poetas de todas las comunidades que están aquí en Utah, desde poetas de Nigeria, como poetas que son cowboys y latinos, por supuesto. Y entonces, cada uno se le dio el tema y cuando ellas entregan su poema o sus poemas, te das cuenta de que cada quien tiene el concepto del amor muy diferente. Y va cambiando en nosotros. Podemos tener ese concepto del amor del pasado y puede ser muy diferente al concepto del amor que ahora siento. Y eso es lo que vimos con todos los poetas. No solamente van a presentar su concepto, pero su cultura. Y es un evento que nos va a enriquecer a todos los que estemos ahí. Así que ya lo saben, la función es completamente gratis y comienza a partir de las 7 de la noche en el Echo Theater, ubicado en las calles Main Street, con la 131 Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!